¡Vámonos, buenas noches! Mania 97 Y acá se viene la presencia del sonido famoso Mania 97 ¡Suave! ¡Suavecito! ¡Vania, vania, vania, vania! ¡Vania, vania, 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 vania! A ver tantito porque va a tener el panzón ¿Va a pasar el pan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suavecito! ¿No te dicen el acento? ¡Vania, vania, 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 vania! ¡Y al famoso! ¡Segre, regla, regla! ¡La bella Nusef! ¡La enfermera Matasanos! ¡Jadriga! ¿Dónde tú estás? ¡El más atento! ¡Pancitas de México! ¡El ator o dan le llaman... ¡Díse! ¡Mamia 97! ¡Apazo! ¡Añá 97! ¡Para Carlos Salma! ¡Y se venga a la vania! ¡Bienvenidos hoy! ¡A la baila rosa! ¡Viva! ¡Y se venga a la madea! ¡Viva! ¡YCLAS only! ¡Viva! ¡Y se venga a la mea! ¡Segre, regla! ¡Y STEVADO! ¡Segre! ¡Scom 66! ¡Sog 8圓 일본 en España! ¡Sof 533 en España! Que no fuiste feliz con ese amor, que siempre te falló Sus caricias no existieron, porque no te valoró No te demostró nunca el amor, que a veces te juró Lo mejor de tus amigos, y solita te dejó Yo quiero que no te deje llorar Y como en el paso, sin amor, te puedes terminar así Déjame amarte de verdad, te enseñaré a olvidar Y ese timbalito Te ve su esposa Javila Toca conciertos o lideros Y el famoso Y ese timbalito Y ese timbalito Y ese timbalito Es un hombre Y ese timbalito Ellos son Y la mamia son así Soñados No te dicen el abusado Para hacer que mira la verdad En tus ojos solo muestra soledad Y tus labios se deshacen de ansiedad No te escucho nada No te escucho nada No te quiero que me diga la verdad En tus ojos solo muestra Y este feliz con ese amor, que siempre te falló Sus caricias no existieron, que no te valoró No te gustó nunca el amor, que a veces te juró Dejo de tus amigos y son mis ojos Y yo quiero que te dejes llorar Sin amor no puedes terminar así Déjame amarte de verdad, te enseñaré a olvidar Sin amor no puedes perdonar así, déjame hablar, te enseñaré a gritar. Y el famoso se reengan, se reengan, se reengan, se reengan. Ellos son de cristal y escuchan. Son de cristal. Son de cristal. Para niños duros y siempre con la paria, chambacos y con amigos, hasta acá. Para chernos verdes, para felicitos a los micos, y en la patinera, echan a los niños chinos, y siempre con la paria. Mi amor presiona mi cara, se te mira la verdad. Y siempre de corazón. El famoso solo muere, soledad. San Gabriel no me da. Rabios en el saludo de la piedad. Los de la noche de los muertos. Solo quiero que digas la verdad. ¡No! Yo también quiero que esté feliz con ese amor, porque siempre te engañó. Te lo juro que no. Dices no existieron, porque no se valoró. No te demostró nunca el amor, yo nada. Nuestra comandante, Dios. Te alejó de tu... Se le mueve todo. Y solita te dejó. Yo le quiero que tú dejes de llorar. ¡Vamos! Sin amor, no puedes terminar así. ¡De corazón! Más de de verdad, te enseñaré a olvidar. ¡Niños de mar! Sin amor, no puedes terminar así. Todos los cachorros cincuenta y siete. ¡Losamos el camino! ¡Vamos a Luis! ¡La beca! ¡El duergo! ¡La famosa patenita! ¡La famosa patenita! Desde Castillo. ¡Soñado! ¡El famoso traile bien! ¡La marita y el pan! ¡Patías! ¡El poquitivo de Chacolón! ¡Criso, vatamor, hermosas, hermosas! ¡Dulce patines siempre con la Fania! ¡El impresionante! Sonido Fania 97 Para Dulcecito Martínez Todos los días, todas las noches Siempre con Fania 97 Saludos en esta noche